Pues mire, vamos a hablar con Servioturio Castaño Guzmán, que es el vicepresidente ejecutivo de la FINJU. Buenos días, bienvenido. Buen día, jóvenes. Gracias una vez más. Buenos días. Bienvenido, doctor. Bueno, mire, doctor, ustedes que son gente que apuestan y que velan por el fortalecimiento institucional siempre, ¿tienen alguna salida, alguna propuesta para que tratemos este asunto de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Un órgano tan fundamental para la sana administración de los recursos del Estado, el manejo adecuado. ¿Cómo es que podemos resolver esto? Bueno, ese es el dilema. Porque la verdad es que las situaciones que se han presentado y se han denunciado, que están se subiendo a lo interno de la Cámara de Cuentas, como tú decías, mueve preocupación a cualquiera. Y yo pienso que en esta ocasión el Congreso está haciendo lo que la Constitución manda. Yo vi que ya Pacheco está convocando a una resolución para invitar, que es lo que procede en este momento, para invitar a los miembros de la Cámara de Cuentas para que den sus explicaciones. Yo decía la semana pasada que sería bueno que esa invitación o esa reunión la celebren con todos juntos, no de manera individual. Porque ¿cómo es posible que el órgano rector del Sistema Nacional de Control de la República Dominicana esté en una situación escandalosa, si se quiere? Porque lo que denunció el presidente de la Cámara de Cuentas, esas son cosas muy serias. O sea, tú como presidente de la Cámara de Cuentas, decir que el Pleno te ha llevado a tú violar la ley y la Constitución, cuando tú eres el órgano rector del Sistema Nacional de Control, el brazo armado del órgano del control del Estado, que es el Congreso Nacional, es una situación escandalosa, yo no creo que merezca mayor explicación. ¿Usted no cree que eso es suficiente como para iniciar el juicio político? Bueno, lo que pasa es que el Congreso tendría que crear una comisión de investigación, en caso de que entienda, luego de que lo escuche a ellos, y bueno, iniciar ese proceso. Pero... A confesión de parte, ¿cómo que dice? Relevo de prueba. Pero, ¿qué sucede? Que la situación es peor. Porque cuando él hace esos señalamientos, entonces, tres de los miembros dicen que lo que dijo el presidente de la Cámara de Cuentas no se correspondía con la realidad. Entonces, ahí hay un tema. Un tema complicado. Yo también he sostenido la tesis, siempre he abogado, porque la ley de la Cámara de Cuentas hay que modificarla, Dani. Porque el presidente, él utilizó una frase incorrecta. Él dijo que él era un preso de confianza del pleno. Yo hubiese dicho que yo reino, pero no gobierno en la Cámara de Cuentas. Que esa es su situación. ¿Cuál es la diferencia? Él es el presidente de la... No, pero es la forma. ¿Cuál es la diferencia del problema de fondo? No, porque él admitió que ha violado la ley. No, él dice que lo llevaron a violentar la ley y la Constitución. Y eso es grave. Muy grave. Porque ese es un órgano constitucional. Pero en materia legal, y usted es abogado, cuando tú haces eso, tú te haces reo, tú te haces culpable. No, pero lo que quiero decir es que hay que ver si el pleno lo ha llevado a eso realmente. Porque hay una disputa entre un grupo respecto a otro. Servio Tulio, usted... Que hay que verificar. Usted habla de algo que ha planteado doña Milagro Sortisbos. Entonces, como que, bueno, vamos a modificar la ley. Pero entonces vamos a modificar la ley de la Junta Central Electoral, que en ocasiones se han dado situaciones. Y a pesar de eso, la Junta ha operado la Junta Central Electoral. Pero lo que pasa entonces es que esto nos tiene que llevar a aprender algunas lecciones. Yo pienso, y no estoy desnotando a ninguno de los miembros de la Cámara de Cuentas, ese no es el debate. Porque a fin de cuentas, ellos tienen la competencia y las atribuciones para ocupar esa posición. Pero me parece que cuando tú nombra a personas a ocupar posiciones tan relevantes como esa, tú tienes que buscar personas que tengan una visión de Estado. Eso es fundamental. O sea, no basta con que tú tengas el expertise académico o las competencias. Es que son posiciones complicadas en donde tú tienes que tener, no, no, en donde tú tienes que tener inclusive inteligencia emocional, una serie de cosas para tú poder manejar un pleno. Esa es la realidad. Y no estoy aquí acusando de incompetentes a ninguno de los miembros de la Cámara de Cuentas. Por eso es que tú ves, espérate, por eso es que tú ves que la visión de la Fundación siempre ha sido con relación a esa independencia de la que se vive hablando. Que la independencia, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la independencia. Porque a fin de cuentas, Milton Rey Guevara cuando llegó al Tribunal Constitucional, él no era independiente, él venía del PRD. Y se ha convertido en el presidente del Tribunal Constitucional más emblemático de América Latina. O sea, la independencia, ¿qué es lo que te da a ti la independencia? La independencia a ti te la da cuando tú haces lo que tú entiendes que es correcto en la vida. Y por eso es que tú ves que nosotros no denotamos políticos. A Luis Henry lo propusimos nosotros como presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Y vimos que durante ese proceso se eliminaron una serie de talentos que venían de la política. Ah, porque no eran independientes. Ahora, doctor, una de las auditorías que ha generado problemas y que ha dificultado la reunión del Pleno, que el Pleno actúe de un solo lado, es una auditoría que solicitó usted. Usted solicitó una auditoría de proceso a la Policía Nacional en su condición de miembro de la Comisión de Reforma. Claro. Esa auditoría salió de un lado un día y a la semana siguiente, días después, salió del otro lado. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿esta Cámara de Cuentos usted cree que tiene capacidad de hacer algo que sirva? Bueno, yo prefiero que esa decisión la tome el Congreso, que es el órgano competente para real y efectivamente tomar esa decisión. Pero lo que tú estás planteando con relación a la auditoría de la policía... Yo tengo las dos, la que se hizo primero y la que se hizo después. Bueno, yo no... Totalmente contradictorias. Bueno. Y la presenté en televisión. Lo que pasa es que la que se presentó después, acuérdate que ya no nos la presentaron a nosotros, porque ya nosotros habíamos concluido los trabajos del grupo de trabajo. Se la presentaron a la institución, como tenía que ser. Ahora bien, si eso fue lo que pasó, eso es muy grave. Eso es muy grave. Porque es que si eso es como tú estás diciendo, entonces las auditorías se siguen maquillando. Eso. Ellos mismos lo han denunciado. Ellos mismos los miembros del pleno denuncian que la maquillan. Ah, bueno, pues ya ese es otro punto. Al señor que preside la Cámara le dijeron los otros compañeros, pero usted no puede participar porque usted es asimilado de la policía. Pues ya ese es otro punto. Y participó. Que tendrá... Usted no puede participar ahí. Pero lo que yo sí quiero dejar claro es que ninguno de nosotros somos los que vamos a tomar la decisión de si esa Cámara de Cuentas va a continuar, va a continuar su nombre ahí. Al Congreso que juegue su rol. Doctor... El Congreso también tiene un problema y es el timer. Imagínate tú. Ya se ha pasado de tiempo. Ya a Eduardo Estrellas le han dicho, a Pacheco le han dicho. Bueno, pero fíjate. Ellos sí que lo llaman. ¿Qué es lo que esperan? Dando muerte ahí. Oye, Dani. Imagínate tú en plena campaña electoral. Es que hay un problema serio ahora. Doctor, cafecito Santo Domingo para usted, igual para nosotros. Y desde aquí tengo una pregunta. Desde la Super 7, doctor. Jeomar García, ¿cómo está usted? Doctor, el Congreso Nacional tiene una comisión bicameral, Senado, diputados. Y hoy se reúne precisamente para conocer proyectos de ley de reforma de la Cámara de Cuentas. Una ley que va a regular y va a decidir y decir cómo se nombran y cómo debe de funcionar la Cámara de Cuentas. ¿Por qué entonces me llamó el senador Félix Bautista que está viendo el programa que ellos están trabajando en eso, que están dedicados y que producirán un instrumento legal, una ley para esos fines? Bueno, esa es una buena noticia porque a fin de cuentas esa propuesta que es del senador Félix Bautista, uno de los senadores más... ¿Más activos? No, una cosa impresionante. Él ha propuesto anteproyectos de leyes, yo creo que casi de todo, desde el punto de vista de lo que eran las leyes que mandaba la Constitución. Él es el que más ha trabajado esos temas. Muy atentamente. Él me destacaba también, doctor, él me destacaba que hay parte de Alfredo Pacheco y creo que también de Farid de Raful me decía. Sí, porque como tú decías, ya es una comisión bicameral. Bueno, pero ojalá y que eso se dé y que se haga pronto. Porque la ley también tiene una serie de vacíos que genera confusiones y que hace muchas veces inoperante al pleno. Entonces, muchas veces se confunden atribuciones del secretario, la del vicepresidente, la del presidente, y eso ha generado mucho conflicto. Yo te lo digo porque cuando esas leyes se debatieron en el 2002, 2003, el consultor jurídico del Congreso era yo. Y yo recuerdo que yo busqué como asesores técnicos, recuerdo, a Olivos Rodríguez, la visión del administrativista, y Félix Damián Olivares, y le dimos una serie de herramientas a la misma Cámara de Cuentas que ella nunca ha utilizado, como la de emitir autos y poder en la Cámara de Cuentas emitir medidas conservatorias, en fin, eso nunca la Cámara lo ha hecho. Doctor, quisiera su opinión en torno a la denuncia que ha hecho la Procuradora Fiscal del Distrito de que está recibiendo amenaza de muerte vía un ex convicto. No, pero si eso es así, la amenaza de muerte está penalizada en el Código Penal. ¿Y entonces qué es lo que se está esperando? Si la fiscal, que es a nivel del Distrito Nacional, una de las autoridades, en todo lo que tiene que ver con la persecución de los crímenes y los delitos, hace esa denuncia, yo no sé qué es lo que están esperando, porque yo te diría, yo no sé qué peso tendría que lo diga yo, pero que lo diga la fiscal del Distrito, pues nos estaremos volviéndolo con este país. Parecido al caso del presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas. Yo no sé, pero aquí a uno le da la impresión muchas veces como que se está perdiendo el juicio también. Porque las cosas que uno, no, 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 Dani, no te rías. Es para reírse. Yo sé que nosotros hemos venido avanzando. Es como la situación que se está presentando al interno del Ministerio Público. O sea, esa institución hay que someterla a la legalidad. Sí, señor. ¿Qué es lo que está tratando de hacer doña Miriam? someterla a la legalidad a la institución. Porque aquí cuando tuvimos trabajando en la ley orgánica del Ministerio Público, y siempre lo he dicho, que es uno de los más grandes aportes que se ha hecho a esa institución. Nosotros establecimos inclusive hasta un plazo en la ley para desmontar todas estas prácticas que se dan a lo interno del Ministerio Público. ahora que quieren someter a la legalidad a la institución, todo el mundo se resiste. Por eso es que tú ves y yo aplaudo que la magistrada Procuradora General de la República haya nombrado un grupo de trabajo a los fines de que se haga un diagnóstico ahí. Porque entre las cosas que se están denunciando es de que hay explotación laboral. Oigan eso, al interno del Ministerio Público entonces nadie se quiere someter a procesos de evaluación. Yo quiero que ustedes vean por ejemplo cómo sin haber plazas se han movilizado el fiscalizador a ocupar posiciones de fiscales y de procuradores de corte. Cómo fueron contratados más de 100 abogados haciendo funciones del Ministerio Público. Entonces ahora que se quiere organizar la casa todo el mundo se resiste a eso. ¿Y cuándo pasó todo eso? ¿Cuándo pasó todo eso? ¿Cuándo pasó todo eso doctor? Bueno, eso ha pasado durante todos estos 10 años porque fueron prácticas que se fueron acumulando. Pero se supone que desde ahí es que se puede normar todo a los problemas y ellos son los que tienen la categoría legal para procesar a cualquier persona. ¿Cómo se van a procesar ellos mismos? No. ¿Cómo se van a acusar ellos mismos? ¿Cómo van a presentar? No, 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 no. Pero claro, existe, oh, oh. ¿Y el Consejo Superior del Ministerio Público? ¿Qué es el órgano de gobierno de la Procuraduría Ellos están quejando con el Consejo. No, ellos están haciendo público. Claro, pero ¿quién lo soluciona? El Consejo Superior del Ministerio. Son los jefes de ellos. Claro, el órgano de gobierno. Ellos solucionan quitándolos por tarde. Pero no es cuestión de quitarlos porque no es cuestión de quitarlos. Es cuestión de organizar al Ministerio Público. Por ejemplo, se están creando 90 plazas. La ley, pues nada más tú tienes que leer el artículo 74 y 47, pero leerlo entero los artículos, llama que tú tienes que someterte a un concurso. Es la ley. Ah, no, que hay más de 900 fiscalizadores que están ocupando posiciones que van más allá que la de fiscalizadores. Bueno, pero lo que hay son 90 plazas. Tú no puedes promover a fiscales en plazas donde no existen más plazas. Entonces, este es un proceso que debe de permitírsele ese órgano que inicie por lo menos con esa bendita 90 plazas, pero que inicie de conformidad a como dice la ley, a como dice la ley. Nosotros no podemos seguir en el Ministerio Público con las mismas prácticas porque a fin de cuentas esos fiscalizadores están haciendo y jugando el rol de fiscales. Eso hay que regularizarlo, obviamente de conformidad como dice la ley. Otra cosa y volviendo a la Cámara de Cuentas. Yo oí por ahí a alguien decir y yo aquí no estoy promoviendo juicio político a la Cámara de Cuentas porque eso son atribuciones del Congreso. Además, ese no es mi rol ni forma de ver la vida. Pero para que quede claro que no hay una ley que no hay una ley que regula el juicio político. creo que tú no necesitas una ley para tú cumplir con una prerrogativa constitucional. Además, la misma Constitución regula el bendito juicio político. Ojalá y que eso no se dé y que todas estas cosas se aclaren. ¿Es posible salvar eso todavía? Yo no sé. Usted vino un revertido de los timidos. No, es que no lo sé porque la verdad es que es una situación delicada, señores. Pero se citó ante el Congreso el proyecto para la creación del Ministerio de Justicia. Micrófono, Dani, que no se oye. Micrófono. Micrófono, no se oye. ¿Qué ha pasado? No hemos tocado nada. Bueno, Freddy, no, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Decía que se depositó ante el Congreso el proyecto para la creación del Ministerio de Justicia. Se va a someter a vistas públicas. Se ha dicho. ¿Usted conoce el proyecto? Claro, y hemos trabajado en él también. ¿Qué tiene de bueno? Todo el mundo está de acuerdo, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, incluyendo la Procuradora General de la República, la mayoría de los abogados, sobre todo los que hemos trabajado en esos procesos. No es una novedad de este gobierno. Eso viene desde el 2009, cuando Alejandro Moscoso era comisionado, quien fue era juez de la Suprema Corte de Justicia. se venía trabajando en los otros gobiernos, incluyendo en el del presidente Danilo Medina, pero parece que llegó la hora. ¿Por qué? Porque la Procuraduría General de la República, en la actual coyuntura, es la ministra de Justicia. Entonces, si usted quiere un ministerio público independiente, como se dice, usted no cree en eso. Yo no creo en eso porque es imposible tú desvincular a la Procuradora General de la República, del presidente de la República, porque ella es su ministra de Justicia. Tan sencillo como eso. Tú la puedes desvincular a ella en cuanto a la persecución, a la investigación de expediente, pero tú no puedes desvincular a la Procuradora del Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con la administración de los recintos penitenciarios. Hay algunas observaciones al proyecto, por ejemplo, que el INACI tenga el nivel de dependencia que tendría de parte del Ministerio de Justicia, que sería un órgano político. Otra cuestión es que la parte inmobiliaria también pase al Ministerio de Justicia. El tema es que ya la parte inmobiliaria, la parte de la jurisdicción inmobiliaria que pasaría al Ministerio de Justicia no es la parte jurisdiccional, es la parte administrativa, pero sucede, mi querido Dani, que eso pasó ya, lo que pasa es que eso no se ha implementado, no porque esta ley lo vaya a decir, es que la ley del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lo establece, lo que pasa es que nunca se implementó, lo que se está tratando es de eso que existe en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se le transfiera al Ministerio de Justicia, pero eso ya pasó hace mucho, entonces yo veo que muchas veces los debates se dan quizás porque no conocen reformas que ya se hicieron, por ejemplo el sistema penitenciario, tú sabes qué porcentaje del presupuesto de la Procuraduría General de la República le lleva al sistema penitenciario, más del 60% del presupuesto, aparte de que tú has visto algún país en donde quien persigue la condena es el que administra entonces a quienes el sistema condenó, eso no me hace en este país, es que volvemos a lo mismo, tú entiendes, esto es como una especie de salón de la fama revés, no, no, mira doctor, ya está descartado el tema de la discusión de la posible reforma a la constitución de la república por lo menos lo correcta de este periodo, pero por supuesto que eso está totalmente descargado y te voy a decir por qué, porque cada vez que se ha reformado la constitución sin que desde el ejecutivo se parte con la oposición hay problemas y te voy a poner dos casos, cuando el presidente Hipólito Mejía modificó la constitución tuvo problemas, tuviste la consecuencia y cuando el presidente Danilo Medina modificó la constitución sin pactar con la oposición terminó con mucho problema pero se religió pero terminó cuando intentó modificarla de nuevo terminó con mucho problema ahí fue el problema ahí fue el problema y pagó el costo y pagó el costo sin embargo el presidente Leónel Fernández pactó la reforma y salió airoso pregúntale pregúntale a los constitución no aquí porque aquí el tema político es complicado pregúntale a los constitucionalistas iberoamericanos pregúntale qué ellos opinan de la constitución del 2010 tú dirán no tú opinas por eso porque tú fuiste parte del proceso vámonos fuera del país pregúntale a los verdaderos constitucionalistas iberoamericanos y tú sabes lo que dicen dicen que lo hicimos bien es una de las constituciones más avanzadas lo que pasa es que esta es una constitución que todavía nosotros no hemos podido implementar porque más de 40 leyes no han sido aprobadas por el Congreso Nacional ha sido el gran pecado de la clase política y el Congreso que ha hecho ese es el problema doctor para su información hoy se reúne una comisión bicameral también para la ley de fiscalización y control del Congreso Nacional y cómo va a regir la cuestión del juicio político me informa el senador Félix Bautista esa está muy buena también y qué bueno activo el senador muy activo bueno se nos terminó el tiempo después hablaremos sobre esos comentarios si usted va para el Tribunal Constitucional sí o no 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 doctor bueno señores agradecemos a Servio Tulio Castaño Guzmán nos despedimos de color visión seguimos hasta las 11 hoy mismo la super 7 hoy mismo la super 7